Cielos opacos y brumosos se pueden observar sobre el país desde el pasado viernes 20 de julio, cuando un flujo de vientos alicios llegó a la región centroamericana y trajo consigo una nube de polvos del desierto del Sahara ubicado en África. Este polvo puede afectar sobre todo a personas que ya tienen una enfermedad de base, o a los niños y adultos mayores, causando infecciones respiratorias o cuadros gripales. Además de las consecuencias en la salud, el polvo provoca una restricción en las lluvias, derivando en un ambiente más caluroso y agravando la situación de sequía que afecta al país. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se espera que este fenómeno se mantenga al menos hasta el miércoles 25